¿De qué sirve? Quisiera saber buscar seguridad, dejar todo atrás ¿De qué sirve encontrar un lugar y llamarlo hogar Y dejarte atrás si ahora bien me es tú Si ahora bien me es tú Te acompaña la barra de un bar La luz de unas del sol Gustal de ciudad Un espejo refleja al pasar Esos ojos que aún quieres cerrar y se ríen de mí Y se ríen de mí Hoy regresas para recordar aquello que ya había dejado atrás La impaciencia al volver a sufrir Tanto sentir no me deja pensar Ya llegó tu fin Ya llegó tu fin Ya no engaña tu estilo casual Esa seguridad de gustar Te recuerdo que no tienes gracia ya Esta noche yo te invitaré a mi propia ejecución Abrazando a ti me iré a dormir Patinando a ti me iré a dormir Patinando a ti me iré a dormir Patinando a ti me iré a dormir Tropezando en la oscuridad Tanto2021 Los dos sabemos quien tú ** De qué sirve encontrar un lugar, de qué sirve encontrar un hogar Si sé quién soy, no puedo olvidar quién soy Y sé bien quién soy Y sé bien qué hice